Muchas gracias de verdad por haberme acompañado en esta aventura de descubrir a las lechuzas y la relación que existe con la caña, los ratones y bueno, y estos seres maravillosos que son estas aves nocturnas, rapaces increíbles que son las lechuzas. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos y espero verte de vuelta. Bueno. Espero que vuelvas por acá. Bueno y recuerden, larga vida a la aventura. Adiós, buen viaje. Adiós, buen viaje. Querido diario de viaje, hoy pude completar una de las investigaciones que hace años comenzó mi abuelo. El misterio de la caña itinerante. Bueno, eso abuelo en realidad todavía no te pude averiguar nada porque aún hoy los científicos no saben por qué un año la caña florece en un lado y otros florecen otro. Epa, epa, epa. Esto quiere decir que aún sigue siendo un misterio. Sí, pero los científicos han investigado un montón sobre la caña coligua. ¿En serio? A ver, ¿qué novedades has investigado? Si bien no sabe dónde florecerá, saben que cada vez que florece produce un montón de semillas. Y como los ratones comen semillas, de pronto tienen un montón de comida para comer. Ah, ahora sí. Por eso es que en cada floración se produce una invasión de roedores. Claro. Los ratones que generalmente anidan en los bosques salen de sus madrigeras y se acercan a las cañas. ¿O sea, para comer? Sí. Y comen tanto que crecen porque tienen más alimento y se reproducen con más facilidad. ¡Ja! Yo suponía que la floración de la caña podía alterar el ecosistema. Y no te equivocaste, ¿eh? Con la floración de la caña coligua se pone todo pata para arriba. Pero como la naturaleza es avia, ¿tiene que resolverlo de alguna manera? Y ahí es donde entran en juego las lechuzas. Las lechuzas son las depredadoras naturales de los ratones. Por eso es muy importante que estas aves rapazas estén sanas y vivan en los lugares donde se encuentra el ratón, para que se los coma. Quiere decir que estamos en manos de las lechuzas. Yo diría que estamos en alas de las lechuzas. Por eso los investigadores llevan un registro de sus poblaciones. Sin ellas sería un desastre. La ciencia, mi querido nieto, es un aprendizaje constante que nos ayuda a comprender de un modo divertido nuestra relación con las cosas. Uy, la foto, qué lindas. He aquí una vez más la naturaleza, demostrándonos que todas las especies son importantes para mantener el equilibrio. ¿Y yo, para mantener el equilibrio, necesito relajarme un poco? Ve a relajarte, que te esperan nuevas aventuras muy pronto. Diario de viaje Diario de viaje ¡Gracias!